Bazaar, las mejores marcas a los mejores precios. Pastelería Letty, date un gusto. Fly Out, repelente de insectos. Pulcro, nuestro nombre lo dice todo. Ford Cumbres, lo mejor de Ford está en Ford Cumbres. Bud Depot, siempre cuidado de tu embarcación. Gears Armor, profesionalizamos tu imagen. Campo del Sargento, ven a romper tu récord. Presentan. Hola, ¿qué tal a todos? Nos da mucho gusto que coincidan con nosotros en este espacio hecho por pescadores y para pescadores. Mi nombre es Edgar Telles y el día de hoy les tenemos un programa mucho muy especial. Uno, porque les vamos a llevar a cabo el resumen de este evento que se llevó a cabo aquí en las salas Intermex, en la sala E, que fue la Expo Outdoors de Aventura 2013. Y la otra noticia que para nosotros nos da mucho gusto es que Tourstar nos permitió diseñar cinco modelos de cañas para los pescadores mexicanos. Así que te pedimos de favor que te quedes con nosotros después de la entrada del programa, porque te vamos a explicar a ciencia cierta cuáles son estos cinco modelos que al fin llegan a México. Y es la primer marca que voltea a ver a México y nos da mucho gusto que nos hayan permitido diseñar estos modelos. Así que quédate con nosotros, estás en Vámonos de Pesca. Vámonos de Pesca con Edgar Telles. Muchas gracias por continuar con nosotros. Bueno, como ya te lo mencionamos hace rato, estuvimos la semana pasada en esta Expo Nacional y Aventura Outdoors 2013, en donde tuvimos una conferencia y presentamos los cinco modelos de cañas que ves aquí en la plataforma de la lancha. Y esto debido a que por primera vez en la historia de la pesca en México se le permite a pescadores mexicanos desarrollar cinco modelos de cañas en una marca tan importante como lo es Tourstar en Estados Unidos. Y esto debido a la gran cobertura y los grandes pescados que tenemos aquí en el noreste de la República, nos dimos a la tarea de buscar hace algunos años una marca de cañas que resistiera este tipo de pesca. Encontramos Tourstar y con ellos tenemos trabajando ya algunos años y dentro de las inquietudes que teníamos, como siempre en Bazar, no nada más comprar y vender, sino ofrecerles productos de buena calidad y con una garantía completa aquí en México, se nos permitió desarrollar esta línea de cañas. Entonces yo quisiera explicarte si tú no pudiste asistir a esta conferencia que tuvimos en Cintermex, aquí estás viendo las imágenes en pantalla, donde en este estanque que te ofrecimos o te prometimos antes del evento, estuvimos explicando modelo a modelo qué era lo que la hacía diferente de otras cañas que hay en el mercado. Entonces si tú me lo permites te voy a mostrar modelo por modelo para que te decidas ya adquirir una caña Edgar Tellez Signature Series, así que acompáñame por favor. ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a iniciar este programa con un tema interesantísimo que son las cañas de pesca. ¿Por qué le ponemos más atención a las cañas de pesca? Bueno, esa es la opinión de un servidor. Lo que te ayuda a lanzar la línea, lo que te ayuda a sentir todo lo que hay ahí abajo, lo que te ayuda a detectar la lobina cuando ya tiene el señor en el hocico, la que clava el anzuelo y la que jala la lobina hacia la lancha o hacia tu persona cuando estás pescando de ría, obviamente es la caña, por eso en Bazaar nos preocupamos por hacer un research de una búsqueda de buenos productos para ustedes y dentro de esto está Touristar como ya se los explicamos hace rato. Y me gustaría arrancar con la caña más ligera que es la caña de spinning, es una caña que la diseñamos especialmente para el drop shot y para el check y head, que son técnicas que ya han visto ustedes en anteriores programas. Pero déjame te explico, ¿cuál es la diferencia que vas a encontrar en una caña Touristar? Edgar Tellez signa tus series contra lo que encuentras normalmente en el mercado. Todos sabemos que el equipo spinning es un equipo que sirve para tirar señuelos ligeros con línea delgada, por lo tanto es difícil que encuentres en el mercado una caña que tenga buena espalda para usar las técnicas que ya te mencioné hace rato. Entonces lo que hace diferente esta caña es que nada más la pura punta es lo que se está moviendo, si tú te fijas la espalda de la caña no se mueve nada. Esto te ayuda a que al momento de que esté el plomo en el piso o en el fondo de la presa, tú estás moviendo el señuelo hacia abajo y hacia arriba en el mismo lugar sin mover el plomo y la punta de la caña o la acción de la caña es lo que te va a ayudar. También te habíamos explicado aquí en el programa que cuando estás pescando con esta técnica, al momento que sientes la lobina, obviamente no le vas a dar el jalón como cuando pescas con un arreglo Texas o con un arreglo Florida. Aquí lo que tienes que hacer nada más es cobrar rápido y la que va a hacer toda la chamba de ensartar la lobina, obviamente es la caña, por eso tiene un retorno mucho muy rápido. Si tú das el hook set como lo haces normalmente con el arreglo Texas, obviamente vas a perder la captura. Entonces para que tengas mucho cuidado y sepas que está esta opción, que es la caña Tour Start Edgar T. Signature Series, el modelo es Finesse Spin y es de 7 pies y es medium heavy, cosa que no se consigue fácil en las cañas para spin o para este tipo de carretes. Y el peso o perdón, la línea que puedes utilizar es de 8 a 15 libras y los señuelos es de 1 octavo a 5 octavos de 11, así que ya tienes esta opción para ti que te gusta pescar con arreglos Finesse para cuando se pone mucho muy difícil el piquete, que hay que hacer presentaciones muy pequeñas y estar moviendo el señuelo en el mismo lugar. Esta es una excelente opción que ya la tienes a tu disposición aquí en México a través de bazar.com.mx. Bueno, y hablando de la expo, déjame te platico que uno de nuestros patrocinadores hizo presencia en este evento tan importante y ese patrocinador es Forcumbres y ellos tienen unas palabras para ustedes, acompáñenos. Buenas tardes amigos, estamos en la aventura Outdoor Sintermec 2013, mi nombre es Gerardo Villarreal y tengo mi compañera Iris Murillo. Mi nombre es Aurelio Aguilar y tengo a mi lado derecho mi compañera Silvia Guzmán. Representando la marca Ford, los invitamos a que nos visiten en Automatriz Monterrey. Y Forcumbres para que vengan y comprueben toda la seguridad, tecnología y confort que tenemos para ustedes. Estamos presentando una transmisión Power Shift que son seis cambios hacia el frente y una dirección eléctrica asistida, vengan y chequen para que vean que se van a quedar con un Ford. Queremos invitarlos a que conozcan nuestra nueva Ranger, versión XL, XLT, motor cuatro cilindros, 2.5 litros con 164 caballos para que usted disfrute de la cacería y la pesca con nuestros vehículos Ford. ¿Ha sido Ford? ¿Ha sido fuerte? Bueno, ¿qué les pareció lo interesante de estas nuevas camionetas, es lo que nos ofrece Ford a todos los pescadores? En ese tipo de vehículos obviamente no vas a tener ningún problema en arrastrar tu embarcación o cuando te vayas a acampar o cuando vayas con la familia. Camionetas mucho, muy amplias, muy resistentes y muy fuertes. Bueno, déjame te platico que otro de los modelos que nos permitieron diseñar en TudoStar fue la caña especial para Carolina. Y probablemente tú me digas, oye, ¿sabes qué? Pues a lo mejor nomás agarraste un modelo de las cañas que vi ahí y le pusiste tu firma. Pues no, déjame te digo que no. En esta ocasión nos dejaron modificar toda la caña al gusto de nosotros, que en realidad los que le invertimos los cinco meses de trabajo fuimos Edgar Junior y un servidor. Y déjame te digo qué le cambiamos a la caña. En esta ocasión le pusimos una pulgada y media más al grip, esto para que te dé una mejor palanca al momento de hacer tu casteada. O sea, acuérdate que los arreglos carolinas normalmente lo que hacemos es hacer casteadas de 40, 50 yardas. Entonces tienes que tener una buena palanca al momento de lanzarla. Y otra buena palanca te sirve también para que al momento que das el hook set, te la puedas recargar en la parte esta de tu costilla y así tener una mejor posición para poder clavar el anzuelo. Y cuando ya traes la lovina ganchada, sobre todo lovinas de buen tamaño, te la puedes recargar aquí en tu antebrazo. Te ayuda a tener un mejor control sobre la lovina ya cuando está aganchada. Acuérdate que la lovina ya cuando se agancha se vuelve loca y quiere meterse abajo de la lancha, quiere meterse al siguiente tronco que está ahí. Entonces tú no debes dejar que la lovina tome el control y para eso diseñamos este mango que te lo puedes adaptar fácilmente aquí en tu antebrazo. Otra cosa que le modificamos a la caña fue el tamaño de las guías. Ya no vienen tan grandes, vienen un poquito más pequeñas. Y esto te ayuda a tener un mejor control en tu casteada. Este es un modelo que mide 7.6 pies. Y me vas a decir, oye, pues es un monstruo de caña, es una caña para mar. Pues no, déjame, te digo que no. El detalle del arreglo, Carolina, acuérdense que el Carolina es el que viene el plomo separado del señuelo. Cuando tú jalas el plomo y lo detienes, la inercia que lleva el señuelo hace que esta parte de la línea se afloje. En ese momento es muy normal que la lovina llegue y ataque el señuelo. Si tú das un jalón para arriba, lo que vas a hacer es mover nada más el plomo, pero no llega el suficiente impacto aquí al anzuelo para poderlo clavar. Es por eso que en la técnica de arreglo Carolina se hace el hook set de lado. Al momento de que tú sientes que la lovina ya tiene el señuelo en el hocico, lo que tienes que hacer primeramente es recobrar toda la línea que sobra de la punta de la caña al agua y apuntarle a la lovina y dar un jalón. Te voy a decir que esta caña mide 7.6 pies y al momento que das el jalón de lado, lo que vas a mover aproximadamente son 4 metros de línea, contrario a lo que pasa si das el jalón hacia arriba. Si das el jalón hacia arriba, apenas lo que vas a mover son 40 o 50 centímetros. Es por eso que en Tour Start nos permitieron diseñar este largo de caña con este largo de mango. Ahora bien, la acción de la caña es mucho, muy importante. Al momento que das el jalón o el hook set, en ese momento no se ensarta el anzuelo. El anzuelo se ensarta cuando la caña se endereza. Es por eso que la punta de la caña tiene un retorno mucho más agresivo que otras cañas que existen para otras técnicas. No vayas a pensar que compramos etiquetas y las pusimos nada más así para que diga Carolina Special y tú te vayas con la finta de que es una caña especial para Carolina. Todos los componentes y toda la acción de la punta de la caña largo del mango es especial para trabajar este tipo de arreglo. Y te invito a que pruebes estas cañas, te vamos a dar doble garantía. La garantía que te da a Tour Start que si se te quiebra la caña, mándame las dos piezas y te regreso otra caña nueva en cualquier parte de la República que estés o si estás aquí en Monterrey. Y la otra garantía que te vamos a dar en Bazar es que si adquieres cualquiera de estos cinco modelos y lo pruebas y no te gusta, te regresamos tu dinero íntegro sin preguntarte absolutamente nada. Pastelería Leti presenta 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 Otra de las cañas que te quería mostrar, que nos permitieron diseñar en Tour Start, es la caña especial para Spinner Bait, Es una caña de 7 pies que resiste línea o se recomienda línea de 10 hasta 30 libras, ya sea trenzado monofilamento o fluorocarbono y tiene una capacidad para usar un señuelo de 3 octavos hasta de 1 a 11 y media. El spinner Ray tú sabes que es el señuelo más versátil que puede haber, en este caso traigo un spinner de la marca Tri-King de 1 a 11 porque no sé si la vaya a estar trabajando entre los 8 y 10 pies o tenga que bajar más el spinner para llegar a donde están las lobinas escondidas. Lo que te quiero comentar o si tú piensas que todas las cañas son iguales porque tienen guías y un asiento de reel, déjame te digo que no, las cañas es algo mucho muy similar a los palos de golf. Esto para los pescadores que quieren sobresalir, ya sea en su fin de semana o en un torneo. Esta caña es una medium heavy, lo diferente que lo hace a una caña de lombriz de plástico es que el 30% de la punta es lo que se dobla, como puedes ver aquí. El 30% es lo que se dobla y el otro 70% es la espalda de la caña, lo que te va a ayudar a sacar las lobinas de esta estructura que estás viendo aquí tan cerrada. ¿Por qué el 30% de flexibilidad de la punta? Para que te permita acercarte mucho más largas y de esta forma cubrir más terreno. Acuérdate que el spinnerbait lo que asemeja es un grupo, una escuela de sardinas. Cuando detectas que las lobinas están comiendo, obviamente con tiros más largos vas a cubrir mucho más área. Pero al momento de que la lobinas tome el señuelo, tienes que tener suficiente backbone o espalda para poder jalarla y acercarla rápida a la lancha o a la orilla, según sea el caso. Entonces ahorita voy a tratar de sacar una buena lobinas con esta caña que acaba de llegar a México, que es la Spinner Bay Special de Touristar de la Edgar Tellez Cine Tour Series. Acompáñame. Lo que te mencionaba de la caña Spinner. Tengo que tener flexión en la punta para poder tirar hasta el árbol Pero suficiente, o sea con la flexión de la punta que es el 30% de la caña Hago las castellas largas Pero el otro 70% me va a ayudar a sacar lobinas de este tamaño De esa estructura tan densa que tenemos ahí Y obviamente aquí está el resultado Una buena lobinota Que a lo mejor en los torneos que se hacen ahorita tuviera servido mucho Vamos a liberarla Vamos a corte comercial Y ahorita regresamos, estamos aquí en tu programa Vámonos de pesca En aseo y limpieza profesional Pulcro le ofrece la mejor calidad y excelencia Respaldada por nuestros clientes y 27 años de experiencia Además de nuestra matriz en Monterrey Estamos en nuestras sucursales en Santillo Piedras Negras, Monclova, Ciudad Acuña y Torreón Llame sin costo al 01800-024-5960 Pulcro, nuestro nombre lo dice todo El sabor único de cajeta coronado Y la inigualable calidad de pastelería Letty Juntos en el nuevo pastel coronado Prueba su suave y rico pan relleno con cajeta Y exquisito flan apolitano No te quedes con el antojo Disfruta otra genial idea de... Apareció la alovina con el spinnerbait Bastante buena, verdad, especial para un torneo Bueno, déjame te comento que antes de continuar Explicándote los modelos de las cañas Quiero ceder la cámara a un gran patrocinador Que creyó en nosotros Que creyó en el proyecto de Vámonos de pesca Desde hace algunos meses Y estamos hablando nada más ni nada menos De Campo del Sargento en la presa Vicente Guerrero Así que aquí te muestro la entrevista que le hicimos Campo del Sargento Un gran campo que tiene muchos años Pero con una nueva administración Y viene todo mucho mejorado Y corregido y aumentado Así que acompáñame a esta entrevista, por favor Hola, buenas tardes Soy Alejandro Muñoz De Campo del Sargento Estamos aquí en la ciudad de Monterrey, Nuevo León Venimos a promover el Campo del Sargento Nuestros servicios son brindarles hospedaje Las mejores lanchas, skaters Los mejores guías Y también tenemos habitaciones Un aire acondicionado Tenemos comida, ¿verdad? De lo mejor Tenemos una atención personalizada con cada cliente Vayan y conózcanos Ven a romper tu récord a Campo del Sargento Bueno, yo creo que una de las cañas más usadas Te quiero decir que por el 85, 90% de los pescadores Es la caña de lombriz de plástico Pero dentro de la variedad que hay de cañas Para lombriz de plástico Existen unas que son para pescar adentro de los palos Estas cañas Cuentan con una característica muy peculiar Que tienen que tener Primero, un retorno mucho muy rápido Para poder ganchar los animales Y sacarlos rápido de la estructura Y la otra, tienen que ser cañas más largas Los principales paradigmas que existen dentro de los pescadores Sobre todo los novatos Y en lo personal yo me considero Dentro de ese grupo Porque yo también pensaba así Es que el largo de la caña Depende de la estatura del pescador Y déjame decirte que no es cierto En este caso En las cañas de pitching y flipping Normalmente son cañas de 7 pies hacia arriba En este caso diseñamos esta caña Que es la Hammer Que tiene una altura de 7.4 pies ¿Por qué 7.4 pies? Esta medida de caña me ayuda Que el momento de que la lobina Tiene el señuelo en el hocico Como aquí Con un mínimo esfuerzo La sacas rápidamente de esta estructura Como la que estás viendo aquí enseguida ¿Qué quiere decir esto? Que vas a estar jalando mucho más agua Te voy a poner un ejemplo Mucho muy fácil Para que comprendas Para que comprendas rápidamente Cómo es esta Esta situación de la medida de la caña Aquí como puedes ver Estamos utilizando una caña En la izquierda de 6.6 Y en la derecha Es la Hammer De 7.4 Si tú te fijas Los dos señuelos aquí están paralelos Y estamos levantando las cañas De forma uniforme Fíjate el total de distancia Que jala la caña de la izquierda Contra la caña de la derecha Y aquí te vas a dar cuenta Que con la caña de la derecha Mueves mucho más línea La misma distancia Que estás viendo Que corre Ahí en el piso Es la misma situación Que pasa Que pasa cuando estás Allá dentro del agua Ahorita como acabas de ver La lobina esta que saqué Nada más fue levantar Un poquito la caña Si hubieras traído Una 6.6 Medium Heavy Lo que hubieras hecho Es clavar la lobina Pero no la mueves del lugar Y al momento que mueves la caña Obviamente la distancia Va a ser mucho más corta Es por eso Que aquí en True Star Nos permitieron diseñar Esta caña Que es de 7.4 pies Heavy Con un retorno Mucho muy rápido Pero Si tú piensas Que no te vas a poder Acostumbrar a esta caña De 7.4 Porque a lo mejor No es la altura A la que tú estás acostumbrado También diseñamos Este otro modelo Que es la Pitching Flip Que es de 6.11 pies Esto lo hicimos Para que tú tengas La comodidad De la 6.6 Pero con la palanca De una 7 Sin llegar a la 7 pies Entonces Ahí tienes Estas dos nuevas opciones Que son La Hammer De 7.4 Y la Pitching Flip De 6.11 pulgadas Que esta es diseñada Especialmente Para los pescadores Que todavía no se adaptan A las cañas largas Déjame te comento También Que no hay el equipo perfecto No existe O sea El equipo perfecto Es imposible de hacer Tú te tienes que adaptar Tú te tienes que adaptar Al equipo No el equipo a ti Inclusive Como mero ejemplo Te comento Que cuando tú tienes Este Una camioneta De la misma marca Pero cambias de modelo La compras más reciente Te subes a la camioneta Y la vas a sentir Algo diferente Aunque sea la misma marca Y esto es cuestión Nada más de adaptarse Entonces Nada más de que tú Quieras adaptarte A la caña Para tener mejores resultados Estoy de acuerdo contigo Que la caña 6.6 Es mucho más fácil De trasladar Es una caña más liviana Pero ahora Con los nuevos modelos De todo estar Que nos permitieron diseñar Déjame te platico También que el balance Fue una parte Mucho muy importante Que tomamos en cuenta Para sacar al mercado De estos modelos Así que De ahora en adelante Ya traes una caña Mejor balanceada No se hace tan delantera La caña Y eso hace que tu día De pesca sea mucho más descansado Vamos a seguir intentando Aquí con esta caña Que es la 7.4 El modelo denominado Hammer Para que la próxima Vez que vengas a pescar Aquí a la presa El cuchillo En tu área Donde vas a pescar Si tienes estructura Como esta Que estás viendo aquí No dudes ni tantito En adquirir una caña De estas Para que tenga resultados Como los que has visto Aquí en el programa Continuamos ¿Quieres verla? ¿La prueba de las nuevas? Edgar Tellez ¿Cine a tus series? ¿Vale a la prueba? Si o me fue probada En las calles Ok Buena lo vi nota Y No deja de emocionarme Esto la verdad De créanme que Es increíble La sensación De sacar una loína De este tamaño Pero más satisfacción El que de turistar Nos deje diseñar Estas maravillosas cañas Que ya las vieron Trabajar al 100% A ver cuánto pesó Vamos a agancharla De la parte de arriba De la gaya Para no lastimarla Y ahora sí Vemos que esta loína Pesa 4 kilos 300 4 kilos 300 Vamos a dejarla En 4 kilos 300 Y vamos a liberarla Rápidamente Porque estos son ejemplares Con una excelente genética Va por el agua Óigase chiquita Ya se fue el pelotón Ese Dios Que emoción tan grande 4 300 La verdad Este Es una satisfacción Poder sacar esas lovinas Pero más satisfacción Poderles diseñar cañas Con esa resistencia Con esa sensibilidad Y con esa fuerza Para sacar Esos animales Como el que acaban de ver De esa estructura Tan cerrada Entonces Vamos a Con nuestros amigos De Fly Out Repelente de Insectos Que tienen un mensaje Mucho muy importante Para todos ustedes Porque Fly Out Los manda a volar Muy buenas tardes amigos Soy Eduardo Farmacéutica Racer De aquí les quiero presentar El producto Repelente de Insectos Natural Fly Out Es un repelente de insectos natural Para toda la familia No contiene pesticidas Y puede ser usado Desde niños Hasta gente de la tercera edad Por otro lado Tenemos un analgésico Contra picaduras de insectos Si la persona No se puso Repelente Para ser protegida Puede usar Este Un Después de Le llamamos Después de splash Ya que le picó La araña La hormiga El agua mala Inclusive Este Tú te lo aplicas En la parte Donde te picó La hormiga Y se te quita Se te quita Te da un alivio instantáneo Libre de infecciones De comezón O de dolor Por este lado Tenemos Una trampa Para moscas Flying motel Aquí las moscas Esta es especial Para las salidas Al aire libre Tú tienes Alguna carne asada Por ejemplo Tú puedes colgar Esta trampa A cinco metros De tu carne asada Lees las instrucciones Del producto Sigues paso a paso Lo que tienes que hacer Para que funcione Que empiece a funcionar El producto Y tú ya vas a tener Ya vas a dejar De tener los problemas De mosca Todos estos productos Que vemos aquí Los podemos encontrar En las principales Tiendas de autoservicio Aquí del país Este como Walmart Soriana Comercial mexicana Chedraui H.E.B. Principales farmacias Del país También en las tiendas De gobierno Como el IMSS Y el Issste Esperemos que les guste Muchas gracias amigos De Vámonos de Pesca Los mando a volar Bueno amigos Pues desgraciadamente El tiempo se nos acaba Les hicimos un breve resumen De en realidad Lo que hicimos Con estos cinco modelos De cañas Le damos las gracias A Brett Crawford Presidente de la compañía Touristar Por permitirnos Y darnos la libertad De modificar Estos blancos Todos ustedes Porque confiamos En esta marca de cañas Digo levantar Una lovina De casi 10 libras En peso bruto A la caña Te invito a que la hagas Con otra marca de cañas Para que veas Lo que va a suceder Entonces No nos resta más Que invitarte A todo mi equipo De colaboradores Edgar Tellez Jr Que no pudo venir El día de hoy Javi Rodríguez Ahí en la cámara Y un servidor Edgar Tellez Te damos las gracias Y te esperamos El próximo domingo En punto de las 7 En este programa Que se llama Vámonos de pesca Bazaar Con Edgar Tellez Con Edgar Tellez Vámonos de pesca